Nuestros gustos y preferencias están a favor de la vida. Yo creo que el instinto de conservación, que es el más fuerte de todos, nos instala a cada uno en predilecciones. Yo quiero, prefiero esto, me gusta más la verdura que la carne. Si esto fuera cierto, sinceramente cierto, uno podría decir, bueno, lo que pasa es que el cuerpo de esta persona necesita más minerales que proteína. Podría decir eso. Y así con todo, en general, nuestras preferencias están alineadas con nuestra salud, con nuestro bienestar, con nuestra posibilidad de seguir vivo día tras día. O sea, la memoria también funciona según esa lógica. Uno a veces dice, ah, qué horrible, sí, yo no me acuerdo de nada. Bueno, es cierto, hay un soporte orgánico que cuanto más uno se deteriora, camina más despacio, tiene menos resistencia a la fatiga. O sea, tenemos una cantidad de, digamos, de erosiones en el rendimiento, en el desempeño, eso es así. Y la memoria forma parte de eso. Es lógico que una persona anciana tenga menos memoria, pero por el soporte físico, que un jovencito. Pero también tiene mucho que ver el amor. Cuando una persona está apasionada con algo, cuando lo quiere mucho, porque le parece fantástico eso, lo recuerda, lo recuerda. Mientras que si le cae mal, resulta antipático, lo olvida. Por lo tanto, los olvidos y los recuerdos, yo creo que nosotros podríamos decir que están directamente vinculados con el amor. Habitualmente no se habla de esto. Habitualmente se hacen propuestas sobre el soporte. Ah, no, hay que cambiarle el disco duro, le dicen a medicina. Hay que tonificarlo, tome esta vitamina B y tome esto otro. Y muchas personas piensan así. Yo diría que la mayoría absoluta, ¿no? Y si no es por el lado de la farmacopea, porque ahí se lo hace por el lado de la arbolistería, de los yuyos, o de otras técnicas también. Pero la idea es que no hay, digamos, técnicas que uno diga, bueno, no, no. A ver, si esta persona está tan descuidada, tan distraída, tan olvidadiza, vamos a ver qué podemos hacer con el amor que siente esta persona. ¿Por qué está tan desapegada al entorno que la rodea? Como nosotros no podemos hacer eso, porque no tenemos técnicas desarrolladas y confiables en tonificar el amor de las personas olvidadizas. Entonces descalificamos el amor como fuente principal de la amnesia, del olvido. No, vamos a trabajar con lo que podemos, sin importar mucho cuál sea la verdadera causa. No, no, no. Yo voy a hacer esto, yo voy a utilizar este bolígrafo porque es lo que tengo, pero se te va a quebrar, no te va a servir para eso. Bueno, pero es lo que yo tengo para mover esto. Lo único que yo tengo para hacer palanca acá es un bolígrafo. Por lo tanto, pero no sirve un bolígrafo porque necesitas una cosa más grande. Pero es lo que tengo. Entonces, así de necio funcionamos nosotros en nuestras culturas. Si no podemos hacer algo, bueno, ese algo no sirve para nada. Lo negamos. Y por lo tanto, mientras nosotros no aceptemos que en realidad es la relación libidinal con el entorno, es el amor que uno sienta. Pero no hay mucho para hacer en esto. Es el estado del cuerpo. Nosotros podemos estar muy interesados, no sé, en música, por ejemplo, en los músicos, en los compositores, en los intérpretes, en la biografía, en la técnica que utilizan. Entonces, estamos apasionados con eso. Y tenemos una memoria impresionante para nombres que tienen, yo qué sé, en hindú igual, ¿verdad? En indio. Entonces, bueno, es el amor lo que nos provoca la memoria. Es el bienestar con el entorno. Y eso sí es cierto, es orgánico, pero no se arregla solamente mejorando el soporte. Es fundamental poder participar en el bienestar amoroso que uno pueda tener. De qué manera uno encuentra una filosofía que le permita tener mejor predisposición a aceptar las cosas como son, por ejemplo, que es un camino inevitable y obligatorio, imprescindible para poder predisponerse uno a quererla. Es comprender, aceptar, estar de acuerdo con que también exista. Entonces, la memoria a veces depende más de la filosofía de vida que de la vitamina B.